Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue. Tengo un familiar que desafortunadamente no ha sabido administrar sus finanzas. Tiene dos hijos en colegios privados y no le alcanza. Necesita dinero para invertir en su negocio. Nos pide a mi esposo y a mí que le busquemos un crédito bancario ya que a nosotros sí nos lo pueden otorgar. Nuestro temor es qué hacemos si él no puede pagarlo. No tiene nada en garantía. Además, sus hijos están acostumbrados a vivir cómodamente. Y parte de ese dinero, con certeza, será para pagar todos los lujos que ellos le exigen. ¿Qué hacemos ya que es una fuerte cantidad? Aparte, tiene otras deudas. ¿Qué nos aconsejan? ¿Debemos dejar lo que se haga responsable de su mala administración? ¿Y sobre todo, que sus hijos se conformen con lo que les pueda dar? Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, sí, ustedes deben insistir en que su familiar se haga responsable de sus propias decisiones y de sus propios hijos. Y, en definitiva, no deben endeudarse a fin de ayudarlo. El sabio Salomón ofreció consejos en cuanto a prestarles dinero a otras personas. Más que nada, él recalcó que no debemos cobrarles intereses. Sin embargo, él enseñó que cuando observemos una verdadera necesidad, debemos dar con liberalidad para ayudar a otros en lugar de prestarles dinero. Pero, en este caso, el meollo del asunto es que ustedes tendrían que pedir prestado el dinero al banco a fin de dárselo a su familiar. Muchas veces, Salomón aconsejó que no debemos pedir dinero prestado. En el libro de los Proverbios, a un hombre que ha salido fiador de su vecino, Salomón le aconseja que haga todo lo que esté a su alcance por escapar de esa situación. Su familiar, sin duda, se enojará de que ustedes no soliciten un préstamo a fin de ayudarlo. Tal vez siga disgustado por muchos años. Sin embargo, si ustedes le prestaran dinero, lo más probable es que serían ustedes los más enojados si él no cumpliera con los pagos. Ustedes se indignarían cada vez que vieran a uno de los hijos de ese familiar con algo que consideran un lujo. Resentirían el hecho de que él no se hubiera esforzado más por pagarles lo que les debe. Su relación con él sufriría y se sentirían incómodos cada vez que tuvieran que verlo. Es preferible dejar que él se enoje ahora y evitar todas las repercusiones emocionales por prestarle dinero. Los que son imprudentes en el manejo del dinero no cambiarán sino hasta que se hagan responsables de sus propias decisiones. Por lo general, le echan la culpa a la mala suerte o a otras personas. Así que díganle a su familiar que ustedes no tienen el dinero y que no van a pedirlo prestado porque creen que sería imprudente endeudarse para ayudarlo. Le deseamos lo mejor. Linda y Carlos Rey El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 138 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Book 100, Costa Mesa, California, 92628 o búsquelo vía internet en conciencia.net Asociación Hermano Pablo, Book 100, Costa Mesa, California, 92628 o búsquelo vía internet en conciencia.net